A ver, es importante que sigamos hablando de nuestra campaña, se nos queme el alma, porque la situación es muy crítica. Todavía existen incendios activos, 11 de ellos son muy críticos. Y nuestros bomberos, los comunarios, las familias, la gente, los voluntarios, están en primera línea. Nosotros, como Red Televisiva, tenemos una enviada muy especial, que lo hace de corazón. Ella es Luz Claros, nuestra presentadora, nuestra amiga, nuestra periodista, que es bombera voluntaria, es bombera forestal voluntaria y está en primera línea. Tomó esa decisión, dejó las pantallas y hoy es parte de este equipo de contingencia. Ya llegamos a Santa Cruz desde Cochabamba. ¡Saluda, Obi! Somos bomberos forestales voluntarios. Con toda la buena intención, vamos a estar unos 7, 8 días trabajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, todavía hay tiempo, así que... Hola, ¿qué te llamas? Hombre, ahí. Tiempo, tiempo. Ahora me está haciendo mis trencitas. No, para su chupa, la de la vida. Como Mahatma Gandhi dijo, ¿no? Sé tú el cambio que quieras hacer en el mundo, así que no se sientan impotentes, tomen acciones, es momento de prepararse y, bueno, de ayudar.